Yo me siento súper bien porque yo sé que el pueblo de Puerto Rico cuando le coge cariño a una figura lo hace de corazón y me lo demostraron, mira para allá, ayudándome a poner este evento soldado. De verdad, de corazón, muchas gracias a mi gente de Puerto Rico, los quiero. Mi gente dominicana que también me vive en Puerto Rico, los quiero mucho. Me siento, tú sabes, como lleno de emoción, me quieren como a los ojos, pero si tú quieres cortar el video ahí porque... Yo me siento súper agradecido con todo lo que está pasando, con mi familia, conmigo, todo el que me rodea sabe todo lo que yo lo he hecho para esto. Eso es lo que yo quería, como un besado, lo quiero mucho. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!